Gracias. Bienvenido, señor Solanas. Le pedimos a la locutora, por favor. Lectura del mensaje del Poder Ejecutivo Nacional, número 14 del año 2020, al Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de solicitarle el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Fernando Ezequiel Solanas, DNI 5.604.497, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior de la Nación, número 20.957 y sus modificatorias. Señora Presidente. Muchas gracias. Señor Solanas, le pedimos por favor que nos dé las características del importante destino por el cual ha sido propuesto y la misión encomendada por el señor Presidente. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias también al viejo amigo y compañero Jorge Tallana. Sobre todo, muchísimas gracias al señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a la señora Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Por cierto, la misión que se encomienda a un embajador ante la UNESCO es ser representante de la pluralidad cultural que significa la República Argentina. Nosotros somos hijos del mestizaje. Los argentinos somos hijos de sucesivos procesos civilizatorios luego del entronque y la fusión o el impacto que produjo la llamada conquista de América. Esa pluralidad muchas veces devino en un cosmopolitismo en desmedro de las identidades culturales nacionales y con el tiempo todo esto se fue, de alguna manera, ajustando. La riqueza de la Argentina es esa amplitud, es esa riqueza de distintas corrientes culturales y, bueno, la UNESCO resulta una entidad, si bien cercana por muchas cosas, lejana en sus objetivos. Yo diría tres o cuatro cosas básicas. La UNESCO nació en noviembre del 45. El prólogo a la Constitución, digamos, al cuerpo que rige el funcionamiento de la UNESCO, está dedicado esencialmente a la paz mundial. Nace la UNESCO como un instrumento, un brazo más, para aportar al entendimiento entre los pueblos y la solución pacífica de los conflictos, para aportar al diálogo, para aportar a la paz. Incluso el artículo 1 de la Constitución de la UNESCO habla esencialmente de esto. Es decir, nosotros vamos a intentar hacer una embajada en la UNESCO la más amplia posible, buscando la mayor comunicación, piensen que son 190 y tantos países los que integran la UNESCO, privilegiando, por supuesto, nuestros hermanos latinoamericanos, esta enorme patria grande que nos legaron Bolívar, Artigas y San Martín, pero buscando traer los grandes temas contemporáneos. Antes de desarrollarlos un poquitito, voy a decir que, por supuesto, nosotros vamos a tomar como nuestros y poner todo lo mejor nuestro en los objetivos que se marcaron todos los proyectos que han sido presentados antes. Guardo amistad y tengo relación con el anterior embajador argentino, el UNESCO, don Rodolfo Terráneo. Hay un importante proyecto que presentó sobre las rutas de San Martín, para que sean patrimonio universal de la UNESCO, etcétera. Pero nosotros queremos agregar ese algo más. Ese algo más es situar, tratar de situar los proyectos o nuestra intervención en la UNESCO a partir de los grandes ejes temas temáticos que marca el mundo de hoy. No es el mundo de 1945, pero todavía subsisten guerras de baja intensidad y los armamentos y la tecnología destructora moderna es de una complejidad extraordinaria y se puede agarrear sin bandera. Y todo eso ha sido admitido en estos últimos años. Estamos en el ojo de una gran tormenta, estamos en el ojo de una crisis de la globalización que ha acercado o ha achicado las distancias entre todos los países, en el centro de la cuarta revolución tecnológica con una revolución en las comunicaciones tan, tan grande que hoy todo se maneja con el pequeño telefonito. Es bastante frustrante para quienes nos formamos para transmitir imágenes con la gran pantalla que hoy las nuevas generaciones ven las películas en el telefonito. Pero el telefonito que lo podemos tomar a risa, para las nuevas generaciones, les ha permitido saltar por encima de las estructuras familiares, barriales, sociales, culturales, sindicales y políticas. Hoy un chico de 10, 12 años y está conectado con cualquiera en cualquier parte del mundo y viendo todo lo que quiere. Es decir, es otro, es otro hombre el que se está formando. En fin, nos preocupa fundamentalmente que los ejes centrales de la UNESCO, que es el desarrollo y la utilización de la educación, la cultura y la ciencia con los fines de aportar a la paz y al entendimiento entre los hombres, no olvidarnos del presente. Es un presente que es bastante amenazante. Bien, piensen ustedes que hace pocos años, 15 o 20 años, el 80% de la riqueza quedaba en manos del 20% de la población mundial. Hoy casi el 95% de la riqueza queda en manos del 5 o 6% de la población mundial. Es decir, que la brecha entre riqueza y pobreza se ha acrecentado de una manera tremenda. Todos los humanismos y todas las bellas palabras de la cultura se estrellan ante el drama real de éxodos de millones de personas como producto de las nuevas guerras o el éxodo por el hambre. A pesar de los avances extraordinarios de la revolución tecnológica que va a una velocidad asombrosa, un simple dato, cada tres años se duplica el conocimiento. Cada tres años, 100% más de conocimiento. A pesar de esto que es alucinante, no habría biblioteca de Babel, ni ninguna biblioteca, ni el memorioso de Borges, nada que pudiera contener semejante avance. Pero a pesar de eso, no somos capaces, la humanidad no es capaz de resolver, ni de colocar como prioridad el hambre, la pobreza, la causa de la libertad, y tantas otras que son derechos esenciales de la humanidad. Nosotros queremos empujar una educación para cambiar la realidad y transformarla en un mundo más justo y con menos violencia. queremos educar para la otra gran tormenta que hoy o acechanza que estamos viviendo, que es el cambio climático, el calentamiento global. Queremos educar para el cuidado de la madre tierra. No hay bien más precioso que el agua. Claro, no tenemos problema del agua. Hasta oscuras hacemos así y sabemos si sale caliente o agua. No nos falta. Como hacemos así, tenemos luz. Pero son derechos que no están repartidos. Y la mancha y la amenaza del agua es pavorosa. Hoy mueren chicos en el norte, no tanto por la falta de alimento, porque toman aguas envenenadas, envenenadas por hidrocarburos, arsénico y tantas cosas. Entonces, las prioridades reales de una cultura con mayúscula y entendiendo la cultura no solo lo que hacen los músicos, pintores, escritores o cineastas, sino en su acepción más amplia como el hacer global de la sociedad. La cultura, además, no hay cultura sin memoria. Esa memoria más el hacer de las distintas generaciones es esa masa de saberes extraordinarias que es la cultura. Pero que nos es beneficiosa y nos es útil, no solamente porque la recordamos o hacemos una nueva efeverides o hacemos un nuevo homenaje a tal cuadro o tal obra. No, la tenemos que homenajear porque sirve para hacer más felices a las generaciones actuales y las que vienen. Entonces, nosotros queremos, en la UNESCO, y voy terminando, nosotros queremos entablar la más amplia y grande relación con todos los países que podamos. Yo ya he colaborado con la UNESCO varias veces, yo pasé un largo exilio en Francia, 10 años, y he trabajado, he sido delegado, inclusive, de los países latinoamericanos para un gran congreso que organizó la UNESCO en épocas de Federico Mayor sobre la defensa del patrimonio fílmico mundial que se estaba autodestruyendo. Bueno, todas estas cosas, vamos a entablar eso y vamos a colocar el eje en que la educación, la cultura y la ciencia tienen que marcar el principal rumbo a enfrentar las grandes amenazas de la humanidad. El calentamiento global, la guerra, la guerra, hoy son 18.000 las bombas atómicas que están en las reservas de las potencias. Y se acabaron, terminaron los convenios de no proliferación y no fabricación. Por eso el Papa Francisco no se cansa de decir destrucción de los arsenales de las armas de destrucción masiva y prohibición de ellas. Pero se sigue mirando para otro lado. Quiero decir que somos conscientes que estamos en un mundo peligroso, altamente peligroso, aunque nos encontramos nosotros bien lejos de los centros de conflicto que hoy estallan. Bueno, no quiero darles más la lata porque además los estómagos, veo las miradas, los estómagos reclaman prudencia. Muchas gracias, Pino. Senador Martínez. Señor Solanas, perdón. Luego de escuchar la medulosa exposición del senador Solana, verdaderamente debo decir que esta propuesta del Poder Ejecutivo es un escándalo. Un escándalo al decir habitual del ex senador Solana. ¿Y por qué? Porque la Argentina, lejos de enviar un hombre de carne y hueso a París, a la UNESCO, envía verdaderamente una leyenda descarnada. Un hombre de dos siglos, de entre siglos, y que se permite hablar de la mitad del que corre y seguramente del que viene. Y su discurso profundo, habitualmente, es el que retumbará en la sede de la UNESCO en París. Y viene desde filmar en la clandestinidad hasta ser contemporáneo del mayo francés desde 1968, hasta filmar también después en París ya el exilio de Gardel, que no es el que le deseamos, sino que tenga el mejor trabajo de todos ante la UNESCO. Entonces, frente a esta privación, vemos también el goce intelectual que tendrán los integrantes de la UNESCO por los distintos países de Naciones Unidas de contar con Fernando Ezequiel Solanas en su seno. A partir de ahí, de todos los que lo conocemos, del cariño que le hemos tenido en sus diversas funciones y fundamentalmente en el ámbito legislativo, no hay ninguna duda que acompañamos convencidos que desde lo alto de su veteranía hará orgullo para la Argentina dentro de la UNESCO. Muchas gracias. Senador Matanz. Bueno, tuvimos el honor de tenerlo acá como compañero de trabajo a Pino. Realmente siempre han sido sus intervenciones muy clarificadoras. Una persona que no sé qué argentino no lo conoce a Pino, realmente, porque es una persona conocida en toda la República Argentina. Primero, por sus hechos, ¿verdad? Y educación, cultura, ¿verdad? Ciencia, temas que son realmente, hacen al desarrollo pacífico de la humanidad. Vieron que nosotros decimos que la historia empezó cuando llegó Colón acá a América, pero hay otra visión. Hay otra visión que no tenemos en la educación porque prácticamente la presencia de esas civilizaciones habla prácticamente del 1400 antes de Cristo. Así que imagínense ustedes. Y tenemos acá, aparte de tener los originarios del territorio, vestigio importante de esa existencia, de esas culturas, que gracias a la concepción de la revisión ha cambiado esa visión. Ya no existe más la explotación, el llanaconazgo y todas esas cosas que tenían que, ante verdad, de la asamblea del año 13, tenían que pagarnos para poder existir. Una aberración total, la explotación del hombre por el hombre, brutal realmente. Y bueno, yo creo que Pino expresa la cultura argentina muy bien. Y lo dijo bien el senador Martínez, es un representante de lujo nuestro en la UNESCO. Y va a contribuir, obviamente, para temas que son centrales, porque la industria pensó que este era un planeta sin fin. ¿Verdad? La industria petrolera y todas las otras industrias lo que han hecho en materia de contaminación ambiental, contaminación de los océanos, el ataque a la preservación de las culturas, esto que dijiste recién, esos países refugiados que buscan un lugar en el mundo para su existencia. Fundamentalmente para ellos y sus familias. Yo creo que tu aporte va a ser importantísimo. Y nosotros, obviamente, te acompañamos y esperamos también tu visita a nuestras comisiones para expresarnos los avances que vamos haciendo en ese trabajo tan importante que vas a hacer. Así que, como hombre de esta casa, senador, mandato cumplido, nosotros tenemos el honor de acompañarte en este mandato que tenés por parte del gobierno argentino con una visión muy amplia de esta representación tan importante para nuestro país como es en la UNESCO, en París, Francia. Gracias, presidente. Lo acompañamos, obviamente. Gracias. Gracias, senador. Magán, senadora. Buenas tardes. Nuestro querido senador, mandato cumplido, famoso Pino Solana. Además de que creo que nuestro presidente, bueno, nos da el privilegio de poder tenerlo en la UNESCO, mi agradecimiento es para Pino. Para Pino, por seguir apostando siempre al futuro, acá se hablaron de los millones del documento como cargada, pero una de las cosas que creo que Pino tiene para aportarnos a los argentinos allá es esa capacidad de estar siempre vigente y a la altura de la actualidad. Muchas gracias, Pino. Muchas gracias, senadora. Senador Martínez. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Pino, amigo Pino. Quiero, en nombre nuestro, de nuestro bloque, dar el apoyo a esta nominación. Con Pino hemos coincidido y hemos compartido la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hemos tenido coincidencias y disidencias, pero quiero en este momento recordar las coincidencias más importantes, de acuerdo a aquellas veladas importantes cuando se aprobó la ley de glaciares, de protección de los glaciares. Éramos diputados y hemos podido sobrellevar aquella que hoy es un hito y una defensa de nuestros tanques de agua en la zona cordillera y montañesa. Recordar a Pino cuando fue en momentos difíciles acompañarnos en la lucha por el Famatina, por la defensa del Famatina en contra de la megaminería, que se ha ayudado y es una lucha que el pueblo de La Rioja la ha ganado. Ha perdido otras luchas, la de los caudillos federales, pero esta la ha ganado y ha generado un hito para los tiempos. Y Pino ha sido protagonista y nos ha apoyado sin ningún tipo de miramiento. Y así como eso, podemos destacar otras coincidencias importantes, pero bueno, no la quiero hacer larga, simplemente decir que me alegro. La UNESCO, nosotros en La Rioja tenemos a Tarampaya, que es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO, y ojalá un sueño que tenemos, que tengo, y que creo que Pino lo comparte, es que el Famatina sea un parque nacional y por qué no poder lograr el reconocimiento como Patrimonio de la UNESCO en algún momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Senador Martínez. Bueno, le damos las gracias, señor Solanas, y que tenga mucho éxito en el destino. Ah, perdón, Senador De Angeli. Muy breve, Pino, no le pudimos despedir como Senador, y espero en este momento hacerlo. La verdad que sumarme a las palabras de los otros Senadores, sé, tengo claro que tuvimos más disidencia que coincidencia en el Senado, así que espero que esas cosas se limen con el tiempo. Pero somos amigos, somos amigos. Sí, ponerme a disposición y desearle todo el éxito. Sin duda vamos a seguir en disidencia en algunas cosas, pero eso no quiere decir que no lo valoro como un gran guerrero, así que le deseo todo el éxito. Senador Cobos. Sí, muy brevemente, bueno, ya lo han dicho todos, todos tienen una trayectoria cultural en el ámbito cinematográfico más que interesante, en el ámbito no solo nacional, sino internacional, político. Transitamos una época juntos, el mismo camino, lamentablemente duró poco, pero un gran reconocimiento a Pino, y un pedido a Siqueo, como manifestó Pino Solana, la continuidad de Rodolfo Terráneo en lo que está haciendo por las rutas sanmartinianas. También hay otro pedido que salió del Senado, el tema de transhumancia, que tiene que ver con el manejo que se hace en nuestro país del ganado, y que en otros países ya es un reconocimiento como patrimonio inmaterial y cultural. Y esto representa a las provincias de Mendoza, Neuquén, y toda la Patagonia hasta Tierra del Fuego. Es un pedido que salió también del Senado, para que lo tenga en cuenta, Pino, y éxito en la gestión. Muchas gracias, Julio. Dos palabritas de cierre. La realidad de todo lo que hemos dicho, y yo he querido expresar, es que el momento actual nos dice que están desapareciendo miles, digo bien, miles de especies vegetales y animales, y no lo vemos. Para nosotros, la concepción humanista, democrática y plural, significa el reconocimiento de la diversidad. La diversidad es la riqueza, la riqueza de la naturaleza, la riqueza de la humanidad, es la sumatoria de todas esas diversidades. Pero también están desapareciendo, como si fueran aplastadas por un rodillo constrictor, las lenguas, las lenguas. Mientras se expande la comunicación mundial con la televisión satelital y todo esto, los que no tienen espacio o medios que registren sus imágenes y tengan la potencia de difundirlas, están condenados a la desaparición. Los pueblos que no tienen imagen son pueblos indefensos. Indefensos. Muchos pueblos y varios millones en estos últimos 20 años han desaparecido con guerras que los han aplastado, pero que la humanidad no tembló, la humanidad occidental por lo menos, en su defensa, porque son pueblos sin imágenes. Y tenemos potencias que han reescrito la historia universal a través de la imagen. Hollywood ha reescrito la historia universal. El héroe, sabemos quién es el héroe, los americanos. El americano es el justiciero, es la sumatoria del sentido común, de la sensatez y la bondad, es en ese hombre. El extranjero siempre es sujeto de desconfianza, de doblez, de traición y cualquiera de estos descalificativos. Por eso, los pueblos que construyen hoy sus imágenes y tienen potencia para difundirlas, están defendiendo su riqueza cultural y su identidad nacional. Esto es importantísimo. Hablo esto desde uno de los 10 países del mundo que tiene la industria audiovisual más fuerte. Y las series de televisión argentinas andan por el mundo y las películas argentinas también. Ese valor lo tenemos que defender como un tesoro. Pero evitar la desaparición de la multiplicidad de voces, la pluralidad y todo esto que es... no queremos un mundo uniforme, no queremos un mundo que mire con una sola mirada y silencie o censure las otras. Queremos medios de comunicación diarios y emisoras que tengan opinión propia, que tengan opinión propia, por supuesto, pero que no pueden negar el espacio a la información plural, ni a las otras voces. Lamentablemente, eso no sucede en la Argentina. Entonces, no queremos ni grieta, ni censuras, ni sábelotodos, no queremos nada de eso, queremos defender la memoria, la pluralidad, la diversidad y la convivencia en paz y en diálogo de esta riqueza. Muchas gracias a todos. Gracias. Señor Solanas, llamamos a... ¡Gracias!